Si llegó el momento de estas delicias, nos encanta la colada morada acompañada de un buen guagua de pan, pero el día de hoy se viene un concurso para ver quién hace la mejor colada el día de hoy que están participando pero tenemos un jurado increíble, hoy nos acompaña el chef pastelero Eugenio Mareno, en este primer jurado Invitando aquí a degustar lo que es esta rica y tradicional colada morada ya que muchos ecuatorianos lo prueban y es muy deliciosa entonces vamos a estar para dar el benedicto y probar esta rica, deliciosa a ver cuál es la ganadora ¡Bien! Nuestro segundo jurado del día de hoy directamente es eterno Este chico no tiene peles en la lengua, le encanta la comida y disfruta de la colada morada ¡John Alex Álvarez! Por supuesto, cómo no, yo no tengo buen paladar para degustar de toda esta maravillosa colada morada Muchísimas gracias mi querido Yungi Y la tercera y no menos importante del jurado Directamente desde Inglaterra, duquesa, princesa, todos los honores ha tenido esa señora Ha pasado por todo y ha probado, tiene un paladar exquisito y exigente ¡Doña Sari! Aquí vamos a estar para degustar, elegir el mejor y lo más bacal ¡Avaca! No, 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 échale baca ahí Pero bueno, tenemos el jurado y obviamente ya tienen su colada morada cada uno que no saben de quién es pero también tenemos nuestras participantes el día de hoy así que les damos la bienvenida a Norma, Ángela y Vero que nos acompañan el día de hoy Y yo les voy a preguntar, bienvenidas chicas, muchísimas gracias por acompañarnos Cuénteme Norma, ¿qué es lo exquisito o lo diferente de su colada morada? Bueno, primeramente que lo hago con todo amor Muy bien Y muy natural Lo exquisito es el sabor, ¿no? El sabor Y la presentación también que le hemos dado ¿Hay algún ingrediente en particular que usted considere que le da el toque a su colada morada? La piña La piña, la piña para ustedes es el ingrediente como que ese es el que le da todo el sabor Ok Muchísimas gracias mi querida Norma Ángela Buenos días Ángela Me encanta que han venido súper decoraditos los vasos, se ve divino Ángela, cuénteme, ¿cuál es el ingrediente que usted considera que la hace mejor que ninguna otra colada? Las especies le dan mucho sabor Las especies, ¿cuál es la especie favorita que no le puede faltar? Arayán ¿Arayán? ¿Usted la usa con arayán? Ay, mire usted ¿Y la cocina cómo? Cuénteme un poquito que le pone, ¿cuándo le cree que debe ir esa especie? Ponemos a hervir el agua con las especies, incluido el arayán Y después tenemos que cernir Y de ahí ponemos la harina ya previamente cernida y luego las frutas Claro, y ahí está todo el proceso de la colada morada El arayán es el ingrediente que usted dice que ese es el que la va a hacer ganadora, ¿verdad? Sí Perfecto Pero, ¿cómo está? Buenos días Pero, cuénteme de su colada morada, ¿cuál es el ingrediente que es secreto? Que no lo ha compartido antes, pero lo trae y lo va a decir hoy día Bueno, pienso yo que es la harina que tiene que estar fresca ¿Fresca? Sí, es de maíz negro Y las especies también Y las frutas también tienen que ser frescas Tienen que ser frescas ¿Y hay algún toque, algún ingrediente que usted dice no? Es que este es el que hace la diferencia de todas las coladas moradas Yo pienso que el amor ¿El amor? Sí ¿El amor? Bueno, sí, yo no lo sé Sí, yo no lo sé, es mucho amor Miren, y han venido acompañaditas cada una de guagua de pan También para que lo puedan disfrutar ahora Cada una está frente a su vasito de colada morada Yo me voy a venir para acá donde está el jurado Porque les vamos a mostrar que también el jurado tiene cada uno Ahí que hay un vaso de cada participante Obviamente ustedes no saben de quién es cada uno Tampoco se los vamos a comentar Pero debajo de estos platitos está el nombre de quién realizó la colada morada Ustedes tienen que probarlo Y obviamente de estas coladas moradas que están presentadas aquí, divinas Tienen que decir cuál es la ganadora Cuál es la que tiene ese toque, esa diferencia de sabor Por el ingrediente especial, el secreto que la hace la mejor Vamos a probar la primera Todos van a probar de esta colada morada Esta es la primera que vamos a probar Eugenio, usted va a ir diciendo qué le va gustando, más o menos Están un poco... No están nerviosas mientras el jurado prueba Yo voy a conversar con las chicas ¿Puedo...? Mi querido jurado Mientras ustedes están ahí degustando Y cada uno va a probar la colada morada Y que es lo que la hace distintiva de la otra ¿Usted está así como nerviosa, Normita? Cuando le tocó hacer la colada morada No, la verdad que no No Tranquila, no ¿Y con quién comparte esa colada morada? Bueno, primero en familia En familia, en familia En familia ¿Cuál es el horario o la hora? Porque, por ejemplo, a mi mamá a las 8 de la mañana Le parece que la colada morada es una cosa riquísima Con su pancito y heladita Y hay gente que le gusta tibia Sí, en mi caso me gusta tibia ¿Le gusta tibia? Sí, la familia le gusta helada Y eso también podría ser diferente El segundo vaso Ya vamos a probar el segundo vaso Ya todos probaron de este de aquí, ¿verdad? Ya todos probamos de la primera colada Pueden tomar un poquito de agua Y vamos a pasar a la segunda Mientras ustedes pasan con la segunda colada morada Yo me voy a conversar con Ángela Ángela, ¿a quién le encanta la colada morada en su casa? ¿Quién es la que le dice Ah, no, a mí me la haces todo el año? A mi hijo ¿A su hijo? Sí Yo también le digo lo mismo a mi mamá Por eso le pregunto Es que es muy deliciosa Es que es rica, ¿verdad? Es muy rica A cualquier hora del día Y usted diría para un evento Si va a ser un cumpleaños ¿Se atrevería a dar colada morada? Puede ser ¿Sí? Sí, como una reunión de familia también O un evento Claro, sí Es riquísima ¿Y le gusta fría o tibiecita? Helada Helada Es que hay muchísima gente que la prefiere friecita Y obviamente hay gente que también la prefiere tibia Incluso hasta un poquito pasado de tibio Les gusta calientita y acompañado no solo de guagua de pan Sino de otras pancitos y de otras nueces, pasas Hay cosas como que les gusta y cada característica le ponen en casa, ¿no? Que son las diferencias ¿Qué es lo que le hace la diferencia? A la suya Yo me gusta ponerle arayán y mucha mora Arayán y mora Me encanta también la mora Vamos con el tercer vaso Ya probaron el segundo vaso de colada morada Vamos a ir con el tercer vaso de colada morada Para ver cuál es el veredicto Mi querida Vero ¿A usted le gusta tibiecita la colada morada? Sí, en Cuenca se come Es verdad Se toma tibiecita caliente No tan caliente ¿No tan caliente? No, no es tan caliente Es tibiecita y se acompaña de pan Incluso nos han brindado hasta con rosquitas Y con los dulces tradicionales de las fiestas de Cuenca Que están todo el año Sino que uno las disfruta más en estas fiestas Porque están tantas que dan ganas de comer a cada rato Yo tengo familia en Cuenca Y de verdad, esto es una bebida muy tradicional Que de hecho me la han brindado así como a las 4, entre 4 y 6 de la tarde Como que es Normalmente en la tarde En la tarde Sí, en la tarde Y tibiecita obviamente por el clima Entonces como que la colada morada se ajusta a cada lugar ¿Quién es esa persona que usted le pide siempre? Quiero que me hagas la colada morada Mi esposo ¿Su esposo? Sí ¿La disfruta? A él le encanta O sea, él podría comerla todos los días Si fuera por él Sí, sí, sí A él le encanta En realidad a él le encanta mucho Y la acompaña siempre con un guagua de pan Con guagua de pan Sí Eso es como Es inevitable Eso es bien tradicional, ¿no? Por eso decíamos Hay gente que la disfruta acompañada como de muchas cosas Pero eso es lo más tradicional, ¿verdad? Sí Ajá ¿Estás así como nerviosa? No, está tranquila Me encanta Yo soy más nerviosa que ella ¿Usted está tranquila? Un poquito nerviosa Un poquito ya, tranquila A ver Que todo va a pasar No me entiendas Las dejo aquí un ratito Y me vengo acá con mi jurado de exigente paladar Y los veo preocupados porque no sabe cuál es la colada A ver, vamos a escoger Obviamente no les vamos a decir de quién es la colada Todavía no Bueno, la verdad, esta es la colada número uno Número dos Número tres Todos las probaron Ya están segurísimos Ya tienen ¿Por cuál colada es la que usted elegiría? ¿La uno, la dos o la tres? Piénselo bien Piénselo bien, Eugenio Tienen buena textura Ajá Buen color Todas las tres están muy buenas Ajá Pero si hay algo que las diferencia Exacto, la que me diferenció primero Es la primera de acá La primera Esa colada morada es la ganadora para usted, digamos O sea, es la que usted elige Ok El chef vota por la colada número uno O sea, que aquí está el primer voto Hacemos rellita Aquí la colada número uno es el voto de Eugenio John, Alex, ¿cuál es tu voto? Colada número uno, dos o tres La verdad, las tres están deliciosas Pero sí le vi un toque diferente a las demás No sé, creo que la textura es un poquito más Me sentí un poco más de frescura Para mí es la dos La dos ¿Tu voto es para la número dos? Sí, la número dos Qué feo, doña Azaria A usted le gusta la peor Voy a probarlas todas Porque... No, no, no No, no, no No, si ya está segura ¿Cuál le gustó? Acá, acá, este Nosotros estamos en controversia Ok Porque somos de un paladar exquisito Ok Este Todas están sabrosas Se las ve Se ve que le están muy bien hechas Claro Creo que hay una que tiene el distintivo Exactamente Y para mí es el sabor El sabor La parte más dulzona Ok, entonces Para mí Las tres están perfectas Uno, dos o tres Uno, dos o tres Tres, dos, uno Uno, dos, tres Y tres, dos, uno Y si me hacen... La dos La dos La dos Usé el voto por la número dos Entonces, obviamente La colada número dos Es la ganadora Pero por favor, John Puedes sacar el vasito Y ver quién es la ganadora De la colada moral No, pues amigo Saca el vasito Y levante el plato Y apórtate serio Pues A ver, enseñe, muestre No, no me muestres las pilas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Norma, Ángela y Vero Acá está Norma 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 ¿Cómo está? ¿Está feliz? ¿Está contenta? Norma, Ángela y Vero Pero oigan, no he estado bien peleado Ha estado bien peleado, ¿verdad? No es una cosa fácil decidir No fue fácil ¿Cómo se siente? Bien, gracias Bien ¿Usted estaba segura de que iba a ganar? Bueno, la verdad Me sentía segura de lo que había dicho De verdad Oigan, yo les veo que se han tomado su dedicación Incluso para decorar La pese a que fuera con la mamá Puede llevar las mismas frutas Cada una le ha puesto un toque diferente Y le han puesto una decoración distinta Entonces, ahora sí Véngase mi querido John ¡Qué belleza! ¡Mira ese modelo, Norma! Uno no ve Personas así Todos los días Gracias a Dios Pero Amigo, amigo Leí Pero venga Igual no sé si necesita Ve y el beso y el abrazo No, espérense No sé si necesita Resguardo policial o algo Porque el cheque es Muchas cifras muy altas Espero Espero lo disfrute Gracias Espero lo disfrute Igual ahí cualquier cosita Ahí le pasa un muero de cuentas No, no me cuentes No, sí Muchísimas gracias Gracias John Por habernos acompañado también A Eugenio Moreno Que nos acompañó el día de hoy Es difícil Gracias Ángela Y gracias Vero De verdad por acompañarnos Y Norma Pues la ganadora Obviamente en cada concurso Siempre hay una ganadora Y esto, bueno El día de hoy fue Norma Ahora sí Yo me voy a quedar probando Con la ámbula Mientras tanto Nos vamos a la pausa Doña Sabre Puede ser Nos vamos Nos vamos porque ni quiere hablar Ya regresamos Con más de tu de la mañana Que tú estás rico Que estás rico Que estás rico Tú sabes